Bienvenidos chicos, soy Mister Vieito y en el día de hoy vamos a repasar las canciones que van a participar, bueno, en el Benidorm Fest, que es el festival donde se elegirá la canción que representará a España en Eurovisión. Este año en este canal, a modo de magazine, pues a mí es un festival que me encanta, ya que, bueno, es un espectáculo, es increíble, músicas muy diferentes de todos los países, lo último está puesto ahí, tanto en escenografía como luces, como sonido, o sea, es un escaparate a nivel mundial y eso a mí es lo que me flipa. Ya os digo, vamos a seguir Eurovisión, pero desde el punto de vista musical, ya que, bueno, si sois seguidores o tal, sabéis que tienen una índole muy política a veces, tanto en votaciones como... Realmente se llama Eurovisión no porque sea un festival a nivel europeo, sino por el euro, digamos, sí, porque España va todos los años porque paga un pastizal a la Unión Europea, no me acuerdo ahora que era, y, pues, yo que sé, también hay otros países como, por ejemplo, Australia, que a base de que tal son los frikis, entonces, ¿qué hace Australia en un festival de Eurovisión? Yo que sé. Entonces, nada, aquí vamos a quedarnos simplemente con la música. Bueno, chicos, pues ya tenemos las fechas. El festival de Benidorm será en enero y durará tres días. En cada una de las semifinales participarán siete artistas, o sea, el 26 de enero participarán siete, el 27 otros siete, y de cada día se seleccionarán cuatro. Entonces, la final del 29 de enero tendremos a los ocho finalistas. Bueno, la verdad que tres días para elegir un tema entre 14, bueno, pues aprovechan el tirón, pues, para alargarlo y, bueno, pues, para darle más emoción al asunto. Como sabéis, ya han salido los 14 finalistas que se van a presentar. Si los queréis escuchar, vais a la página de Televisión Española, allí los tenéis todos. Yo los he escuchado durante varios días y, nada, os voy a dar mi top cinco de las que creo, pues, que podrán triunfar este año en Eurovisión. Como sabéis, es mi opinión personal, o sea, que cada uno tendrá la suya. En los comentarios lo podemos debatir. Yo en base, ya os digo, en base al musical. Vale, no me importa, yo, pues, bueno, hay varios factores, como una que vino de Operación Triunfo Junior, otra no sé. No, a mí eso no me interesa. Yo vamos a escuchar las canciones. Tras escuchar las canciones he decidido que estas son mis favoritas. Número 5. Voy a morir de Luna Key. Es un temazo, por lo que pude leer por ahí. Está inspirado en el universo anime. Mola porque es un tema así rockerillo. Bueno, que tiene ese autotune en la voz y tal, para darle un toque más actual y moderno. Me gusta. Tiene potencia, tiene fuerza. Es algo original. Acordaos del año pasado. ¿Quién ganó? Pues ganó Italia. Cuando todo el festival, en la mayor parte, era música pop, música disco actual, tal, van estos, tocan un rock and roll y lo ganan. Bueno, pues, a la gente le gusta la variedad. O sea, algo nuevo y algo fresco. Y para mí este tema es un buen candidato, ya que tiene poder. La chica también es así muy, viste así, muy llamativa. Actitud. Me mola, me mola. Vamos con el número cuatro. Pues para mí el número cuatro de mis favoritos es Raiden. En Calle de la Llorería. Al que quiere jugar con fuego, pero odia quemarse. A vendedores de humo que buscan claridad. Llorar a la calle de la llorería. Este me parece, la verdad, que un buen tema. No es tan cantado, es como más hablado, ¿no? Cuando entra, la letra me gusta, llega el estribillo. Sí que me falta igual un pelín de, el estribillo como más a tope. Hay una parte ahí donde entra la caja que le da un poco más de bailoteo, de fuerza. Y se me queda corto, es cierto, se me queda corto. Pero en términos generales la canción está muy bien. Me gusta muchísimo la mezcla. La mezcla está, suena súper grande, suena enorme. Y bueno, para mí, ya os digo, es una de mis favoritas que nos puede representar este año en Eurovisión. No sé qué opináis vosotros. Número tres. Chanel. Lomo. A ver, esto suena ya al típico reggaetón de siempre. Digamos que no es algo nuevo, digamos, es algo ya escuchado, ¿no? Pero es un temazo. Ya solo como arranca el tum, 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 tum. Después el perreo del estribillo. El estribillo mola, está guapo. Bueno, o el preestribillo, ¿no? Este que está cantando ahora. A ver, este es un tema que te lo ponen en la disco y lo perreas hasta el suelo y hasta la subtierra. Elegí este tema que, aunque yo, bueno, el reggaetón me gusta en ciertas dosis, pero sí cuando voy de fiesta, pues, me lo gozo. Y este es un buen tema. Es un buen tema de reggaetón, de bailoteo. Es potente. Y esto lo ves allí, en el escenario, con unas bailarinas o unas bailarines haciendo unos coreos que te cagas ahí. Tiene mucha fuerza y, para mí, también debería ser uno de los favoritos. Número 2. Barry Brava. Rafaela. Flipando. Es que me encanta este tema, me encanta. Es un homenaje a la grandísima Rafaela Carrá y, bueno, también es un puntazo, ¿no? Que, hombre, ya que el festival ves en Italia, bueno, pues, que sea un homenaje a ella. El tema está guapísimo. Es un funky que nos recuerda ya a los ochentas, a las discotecas estas, los pantalones de pana y las, ¿cómo se llama?, las bolas de luces que había en las discotecas. A mí me parece un temazo increíble, seguramente es bastante diferente, porque original, ya que, como os dije, el año pasado iba todo, bueno, había mucho, y este año ha de ir igual, ¿no? Muchos de las candidaturas eran canciones, pues, pop actuales, ¿no? La mayoría, me imagino. Esto es un funky de los ochenta, pero llevado a día de hoy. A mí, sin duda, es una de las grandes favoritas, tiene presencia, es total, es diferente y puede dar un rollo, o sea, muy guapo. Para mí, yo la tengo en segundo lugar. Y number one, el número uno, sin duda, para mí, Anzuleira. Para mí, esto es un temazo increíble, ¿vale? Que yo también soy gallego y podéis decir, bueno, eres gallego... Mira, me da absolutamente igual. Para mí, esto es un temazo. A mí me da igual que cante en gallego, en español, en inglés, que en catalán. Lo importante es que sea un puto temazo y esto, amigos, esto lo es. Que aún por encima cantan en gallego, pues, mejor aún. O sea, bueno, mejor, a mí, obviamente, me encanta, ya que yo soy gallego y gallego hablante. Para mí es una bomba, es una bomba, es tradición pura y dura. Es algo que suena totalmente diferente a lo que va a sonar en Eurovisión. Tiene esa magia, nos representa, porque, bueno, siempre... A España siempre se le relaciona, pues, con el flamenco, ¿no? Que está súper guay, porque el flamenco es la polla. Pero también esto sirve para decir, oye, pues, tenemos otras cosas, otras raíces, otras culturas. Que al final, eso es la riqueza que tiene España, ¿no? Que tengamos tanto en un país que tampoco es tan grande, ¿no? Y, no sé, en cuanto a la música, esto es un bombazo. Es una canción tradicional llevada, hasta hoy en día, a los sonidos más actuales. Entonces, parece una banda sonora, parece que el que hizo esto, pues, fue Hans Zimmer, tío. Esto lo pones en el cine y te revientan los oídos, te revientan, no sé, te revienta todo. De lo potente que es. Y creo que esto, con una puesta en escena, yo lo veo con fuego, lo veo con... Esto va, para mí, va a arrasar y para mí debería ir esta canción. Aunque tendremos que esperar al Festival de Benidorm a ver qué pasa. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Cuál cambiaríais? También os quiero decir que si os gustaría canalizar alguna canción de estas un poquito más a fondo, centrándome en una canción nada más y sus aspectos musicales, pues, nada, me lo dejáis en los comentarios. Y ya os digo, este año, pues, nada, estamos atentos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en el Benidorm Fest. Y a ver qué, a ver si por fin notamos lástima en Eurovisión, que ya va tocando. Porque la verdad que aquí es un país que tenemos muchísimo talento y a veces, pues, la gente que elige las canciones, pues... En fin, en fin. De hecho, de las 14 finalistas, estoy seguro, porque creo que mandaron más de 500 canciones, estoy seguro que las había muchísimos mejores que algunas de las que he escuchado. Pero, bueno, es lo que hay. De hecho, las transugueras están ahí porque han ganado, las ha elegido el público. El público que tiene, bueno, de la página esta, donde están todos los frikis de Eurovisión votando. Oye, pues yo quiero que vaya esta, yo quiero que vaya esta. Y creo que entraron un poco, pues, por presión social. Pero, claro, gustaron tanto. Y lo cierto es que hoy en día son las claras favoritas. Y espero que lo sigan siendo, porque, por una vez, creo que la mayor parte de la gente está de acuerdo y creo que harían un papelón. Pero, bueno, cualquiera de las canciones están súper bien. Estas son mis cinco favoritas. Y lo dicho, vamos hablando. Si quieres que analice alguna en profundidad, me lo dejas abajo. No olvides, subscribe and give me a like, babies. Suscríbete y dale like Deja un comentario y dale like Hazme millonario y dale like Suscríbete y dale like Suscríbete y dale like Deja un comentario y dale like Hazme millonario y dale like